Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Nada Flores, por si no me conoces y no te has suscrito, te invito a suscribirte. Es completamente gratis. Bienvenido a este nuevo recorrido que vamos a hacer por Bodega Orreda. Y el día de hoy, fíjense que nos vamos a enfocar en los regalitos para el día de la mamá. Como no, eso es bastante importante. Cuiden y amen muchísimo a su mamá porque es lo más sagrado que tenemos. Y pues vamos a empezar directamente con esta batería de cocina que tiene un costo de $549 pesos. La verdad me parece muy bien porque trae 10 piezas y está contando también lo que son las tapaderas. Y también esos 3 cucharones que trae. La verdad que se me hace un excelente precio. No sé a ustedes qué les parece. Y también con un costo de $99 pesos pues están estos vasos que son 8. Son de diferente tamaño como lo pueden ver aquí en pantalla. También está este juego de jarra con vasos. Trae 5 piezas la jarra y 4 vasos. La verdad que se me hace muy bonita. Y tiene un costo de $149 pesos. También con un costo de $849 está esta licuadora Oster que también se ve bastante bien. Yo sé que hay algunas personas que no les gusta regalar este tipo de cosas el día de la madre porque pues son más que nada para el hogar. Más que para tu mamá. Pero hay mamás que de verdad eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta. Así que hay que darles también el gusto a ellas. Por este lado tenemos este juego de sartenes que me parece excelente. Ese comalito me gustó como para hacer crepas. La verdad que está muy bien. Tiene un costo de $399 pesos. Y por este lado también está esta otra batería de cocina. Son 8 piezas. La verdad que las baterías de cocina siempre son muy indispensables para tenerlas en casita. Y tiene un costo de $799 pesos. Son bastante útiles todo el tiempo. Y con un costo de $899 pesos está esta plancha para sándwiches, tortas, paninis. Es de Hamilton Beach. Y la verdad que también está bien. Nada más que honestamente sí se me hace un poquillo elevado el precio. También está este horno en microondas que como hace falta. Ya están nuestras mamás y las abuelas se andan modernizando y quieren también su horno en microondas. Este tiene un costo de $1,690 pesos. Es de 7 pies como pudieron ver ahí. Ahí les hice un acercamiento para que ustedes vieran las características. Y también está esta licuadora que es de la marca Tefal. Tiene un costo de $799 pesos. La verdad que se ve súper bien. Se ve muy bonita, elegante. El diseño está muy bonito. Y dice que tritura de todo. A ver si es cierto. Vamos a ponerle piedras y las vamos a triturar. Y al rato bien quebrada la licuadora. Oigan y yo dándose la más cara. Pero en realidad vale $749 pesos. Yo les había dicho que $799. Pero no, un error mío. Una disculpación. Y pues bueno están estos platitos. Que también siempre son muy prácticos y útiles. El precio se me hace muy económico. Tiene un costo de $199 pesos. Y trae 12 piezas. La verdad que está excelente. También está este combo que está hermoso. Es de la marca Tefal. Trae una freidora, una plancha, una licuadora. Y unos accesorios por ahí. También para la cocina. ¿Y a cuánto creen que están? A ver, échenle ahí un ojillo. Que tiene un costo de $1992. Dice que está en oferta. Su precio real era de $2490. Y por aquí estamos viendo estas jarra con vasos. Que está muy colorida. Son 5 piezas. Y tiene un costo de $220 pesos. Las jarras ahorita son súper necesarias. Por el calorón que está haciendo. Siempre tener tu agüita. Ya sea natural o fresca. De sabores. Y miren también los ventiladores. Está súper bien. Ahorita es muy necesario. Ya se viene la temporada. Es más, de hecho ya se vino. Ya está aquí. $549 pesos este ventilador. Que es de 16 pies. Es de pedestal. Es de la marca Adbio. Y pues aquí les voy a mostrar varios ventiladores. Porque la verdad que está. Ahorita sí se está necesitando. Miren, mide 125 centímetros de altura y de ancho. Son 45 centímetros. O 42, ¿verdad? Miren, también está este otro de la marca Adbio. De 16 pulgadas también. Nada más que este es de piso. Como pueden ver por aquí. Tiene un costo de $499 pesos. Está este otro ventilador de la misma marca. En realidad yo no he probado ventiladores de esta marca. Sí he probado lo que son en seres menores. Pero ventiladores no. Si alguien ya los probó, por favor, dejen aquí en los comentarios. Este dice que es un ventilador industrial. Y se pone de tres formas. Como pueden ver por aquí. Tiene un costo de $999. La verdad que se ve bastante bien. Ya me hace falta un ventilador para mi casa. A lo mejor me llevo este. Pero miren, este otro también es un ventilador de piso. Se ve muy bien. Mide 20 pulgadas. Y aquí tiene todas las características que tiene el ventilador. Y tiene un costo de $1,290. La verdad que ahorita ya los ventiladores siento que los hacen más desechables. Entonces, antes eran más duraderos. Me acabo de deshacer de un ventilador que tenía como 10 años. Así que ya era justo y necesario el cambio. Y miren también este otro ventilador. Que sigue siendo la marca Advio. Tiene un costo de $499. Se ve bien. Se ve elegante. Es negro. Y es de pedestal. Aquí dice que su costo era de $579. Pero ahorita está en oferta en $499. Y también está este otro ventilador de 20 pulgadas. Tiene un costo de $799. Es un ventilador que es de piso. Es negro. También de la marca Advio. Bodega le está apostando a este tipo de cosas para regalar el día de mamá. Como también son las pantallas, la licuadora, las lavadoras. Que también se venden muchísimo en esta temporada. Nada más que ahorita me voy a enfocar en lo que son las pantallas. Por ejemplo, acabamos de ver una que te estaba en un costo de $3,890. Son las dos de 40 pulgadas. Una es JBC. Y la anterior es de la marca Sharp. Las dos tienen más o menos las mismas características. Y el mismo precio. Esta que es de 65 pulgadas. Tiene un costo de $8,490. Se ve bastante bien. Es una tele muy, pero muy grande. Como pueden ver, es de la marca JBC. Y pues por ahí en pantalla también están las características. También está esta otra de 75 pulgadas. Que es de la marca Daewo. Tiene un costo de $12,490. La verdad que esta es una pantallota enorme. Tome como para poner una sala de cine en tu casa. Y pues pasar el tiempo en familia. Les digo que Bodega les está apostando a este tipo de cosas. Para el regalito del día de la mamá. Así que vénganse a dar una vuelta. Porque al parecer sí tiene buenas ofertas. Por ejemplo, esta de la marca Heinz. Es una pantalla. Tiene un costo de $6,790. Es una Smart. Y es de 50 pulgadas. Así que se ve bastante bien. No había exhibición como para ver la calidad de las pantallas. Pero solamente estaban así en caja. Esta marca Hisense. Está siento que está un poquito más carita. Es de 65 pulgadas. Y tiene un costo de $9,990. Su precio anterior de esta pantalla es de $13,790. O sea que sí está elevado el precio. Pero pues ahorita está en oferta. Y por supuesto que también quiero mostrarles estos otros detallitos. Que son para mamá. Son unas cosas más personales. Como este set de baño. Que trae esta bolsa hermosa. Rosa. Con esta asa como tipo madera. La verdad que están bastante bien. Tiene un costo de $195. Y trae varios productos para el baño. Y también están estos labiales. Son brillitos labiales. Son seis. Está muy bien también. Para aquellas mamás que somos muy coquetillas. Y tiene un costo de $95. Trae varios colores. Especialmente pues los rojitos. Son tonos muy bonitos. Y miren nada más. Oigan gente. No se anden llevando lo que no es suyo. Miren aquí ya dejaron incompleto este set. Tiene un costo de $75. Está bastante económico. La verdad. ¿Para qué andan haciendo esas maldades? Diría mi abuela. Gente desquacerada. Y miren también está este otro set de baño. Que también tiene esta hermosa canastita. Que luego nos puede servir para decoración. Tiene un costo de $195. Igual que el anterior. Y también están estos set de neceser. Con unas bolsitas muy bonitas. La verdad que la vi en tres colores. Blanco, verde, menta. Y este rosa muy bonito. También está este otro neceser. Que está hermoso. El color me encanta. Es como de ante o de gamusa. La vi en color blanco. Y en verde. También están estas. Como tipo cartucheras. Pero pues son para transportar. Lo que es el maquillaje. Y también está manejando. Los mismos tres colores. Saben que lo que no vi fue el precio. Y dije ahorita voy a ir a verlo. Y se me olvidó. Híjole ahora sí que ya les quedé mal. Se los debo. Y como que apenas andaban acomodando. Por eso no tenía el precio. Y también están. Estas otras bolsitas o cosmetiqueras. Que también están en tonos hermosos. Muy bonitos. Por aquí. Para las mamás que nos gusta andar maquilladas. Están estas brochas. Que siempre son muy necesarias. Son cinco brochas. Y tiene un costo de $95. También está este set de maquillaje. Porque trae para sombras. Trae rubor. Trae para labios. Y también trae. Rimmel. Brillo. Para contornear. Brocha. La verdad que es un set bastante completo. Me gustó muchísimo. Y tiene un costo de $195. Se me hace un precio excelente. Por todas estas cosas que trae. En cuestión de calidad. Pues ahí sí que se los debo. Porque la verdad que nunca he usado uno de estos. Pero se ve muy bien. Y también está este otro set de brochas. Que trae alrededor de 10 brochas. De diferentes formas y tamaños. Y también tiene un costo de $195. También está esta paleta de sombras. De rubor y de contour. Que también viene muy colorido. Quise moverle ahí. En lo que viene ese papelito. Para que ustedes pudieran ver todos los colores. Pero no pude hacerlo. Venía con cinta pegada. Tiene un costo de $95. También está a un excelente precio. Y por supuesto que Bodega. También está apostando. Por la ropa para mamá. Había blusas muy bonitas. Muy económicas. Como por ejemplo esta. Que está en $159. También había otras. Como en $115. Que creo que eran las más económicas. Como podemos ver por aquí. Y las más caritas. Eran de $159. Así que no hay cosas muy caras. Y los pantalones. En su mayoría. Tenían un costo de $239. Les digo que la ropa estaba muy bonita. La tela era bastante agradable. Y los pantalones se veían súper súper cómodos. La verdad que este tipo de pantalones. A mí me encantan. Porque pues ya uno cuando es mamá. De varios hijos. Y tienes además que trabajar. O que atender la casa. Ese tipo de pantalones. Te hacen lucir elegante. Pero al mismo tiempo. Estás cómoda. Que esto es uno. Lo que busca cuando es mamá. Es sentirse lo más cómoda posible. Para poder andar persiguiendo a los chamacos. Y trayéndolos de aquí para allá. Entonces este tipo de pantalones. La verdad que me parecen ideales. O excelentes para un regalo hacia mamá. O por qué no también un autorregalo. Que por supuesto es totalmente válido. Porque nosotros las mamás. Siempre andamos de arriba para abajo. Del tingo al tango. Llevando, trayendo, haciendo. Y preparando. Así que nos merecemos. Este tipo de detallitos. Hacia nosotras mismas. ¿Ustedes de qué equipo son? A ver. Déjenme aquí en los comentarios. Si les gusta que les regalen cosas para su casita. Ya sea para la cocina. Decoraciones para su hogar. O en seres menores. Como licuadoras, cafeteras, planchas. O también como pudimos ver. Lo que son las lavadoras. Bueno, no vimos en este video. Pero también hay lavadoras. O también pues los que son las pantallas. A ver. Díganme aquí. Déjenme en los comentarios. Esto que ya me estoy aquí revolviendo yo solita. Que les gusta que les regalen esas cosas. O si les gusta que les regalen pues ropa. Una salida a comer. Un paseo. No lo sé. A ver. Déjenme aquí en los comentarios. Por favor. Vi que también estaban este tipo de mallas. Como la guinda. O también como las blancas. Que vamos a ver. Que se sienten como una tela de licra. Pero muy gruesa. A mí se me hacen incómodos. O no me gusta traer ropa tan pegada. Especialmente. Porque vivo en un área donde hace muchísimo calor. Entonces por eso no me gustaría. Pero la verdad que sí se ve bonito. Como para la temporada de otoño e invierno. Por ahí. Y miren las blusas estaban también les digo hermosas. Había muchos diseños muy bonitos. Y no estaban costosas. Estos pantalones los he visto últimamente. Como que van a regresar. Ya saben que la moda es cíclica. Y regresa. Son pantalones que se me hacen como de los años 60, 70. Por ahí. Y miren. Esta blusa me encantó. Me encanta el amarillo. Me gusta mucho. Y se me hizo muy económica. 159 pesos. Con una tela bastante ligera. Y también la pueden encontrar en color negro. Y sobre todo. Les digo que se me hace muy ligera. Para este tipo de calores. Que hay aquí en Colima. En mi ciudad. Y pues también están. Los mismos pantalones o mallas. Que también les digo que se van a empezar a usar. Porque los he visto en varios lugares. Y también está esta otra blusa. Que le luce mucho lo que es el collarcito este. En tono dorado. También la puedes encontrar en color negro. Y quiero decirles que me encuentro en bodega. Que está por la avenito Juárez. Esquina con avenida Niños Héroes. No les había dicho en dónde estaba. Pero pues estoy en Villa de Álvarez. En esta bodega. Por si gustan venir. Ya saben que aquí pueden encontrar ese tipo de cosas. De mi parte. Ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Sobre todo que les haya servido. Porque ese es el plan. Que Diosito me las bendiga. Les mando mucha luz. Amor. Salud. Bendiciones. Y pues nos vemos en otro videito más. Esperando que se suscriban. Porque ya saben que esto es gratis. Denle like. Comenten. Y compartan. Monten. Todos.